continuamos con nuestro Deadpool y en este vídeo vamos a realizar todos los detalles y los accesorios que tiene este proyecto si no has visto todavía la primera parte te dejo en la descripción de este vídeo así que sin más que decir comencemos vamos a empezar por la parte de los ojos y para esto vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos ahí está 1 2 y 3 jalamos este anillo hacemos una cadena y vamos a girar a este lado y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto es decir vamos a hacer 3 aumentos haciendo un total de 6 puntos aquí está ahora hacemos una cadena giramos y entramos a la fila número 3 donde vamos a mantener esos 6 puntos de la fila anterior hacemos de nuevo una cadena giramos y entramos a la fila número 4 es donde vamos a hacer un aumento en el primer punto avanzamos con 4 puntos bajos y luego haremos un aumento hasta aquí tenemos 8 puntos hechos hacemos una cadena giramos y mantenemos en la fila 5 los 8 puntos que hicimos en la fila anterior hacemos una cadena giramos y fila número 6 hacemos una cadena giramos y fila número 6 hacemos un aumento en el primer punto avanzamos con 6 puntos bajos y luego haremos un aumento para terminar la fila hasta aquí tenemos hechos 10 puntos hacemos una cadena giramos y en la fila número 7 vamos a mantener esos 10 puntos de la fila anterior con puntos bajos terminamos terminamos la fila hacemos una cadena giramos y entramos a la fila número 8 donde hacemos un aumento en el primer punto avanzamos 8 puntos bajos avanzamos 8 puntos bajos para ya casi terminar esta fila y en el último punto vamos a hacer un aumento más hasta aquí tenemos hechos 12 puntos hacemos una cadena y en la fila número 9 vamos a mantener los 12 puntos de la fila anterior aquí está ya terminamos y ahora lo que vamos a hacer es una cadena giramos y en la fila número 10 hacemos una disminución en vez de empezar en este punto vamos a empezar en el siguiente y con esto hemos hecho una disminución avanzaremos con ocho puntos bajos y cuando lleguemos ya y vamos a hacer una disminución hacemos un punto pero no lo acabamos luego pasamos al siguiente y llegamos hasta aquí y con una tercera lazada lo cerramos estos dos y después vamos a hacer una disminución avanzamos con ocho puntos bajos y cuando lleguemos ya de esta manera hemos hecho una disminución al final hacemos una cadena giramos y vamos a hacer dos filas las filas número 11 y 12 manteniendo 10 puntos bajos ahí está en la fila número 13 haremos otra vez una disminución empezando en el segundo punto avanzamos con seis puntos bajos y para finalizar hacemos una disminuciones y para finalizar hacemos una vez más una disminución tomamos el hilo pero no lo vamos a acabar tomamos el siguiente punto pasamos por ahí también y con una tercera cerramos hacemos una cadena y las otras siguientes dos filas las filas 14 y 15 mantenemos el total de puntos de la fila anterior que en este caso es ocho puntos en la siguiente fila volveremos a hacer una disminución al iniciar mantenemos cuatro puntos bajos y para terminar volvemos a hacer una disminución hasta aquí tenemos seis puntos hechos seguiremos avanzando seguiremos avanzando y haremos dos filas las filas 17 y 18 manteniendo esos seis puntos bajos de la fila anterior en la fila número 19 hacemos una disminución al inicio dos puntos bajos y una disminución para terminar la fila con esto tenemos cuatro puntos hechos en la siguiente fila fila número 20 hacemos una disminución al iniciar y otra disminución para terminar es decir que hacemos dos disminuciones cadena giramos y hacemos una última disminución con lo que nos queda una vez más cadena miren aquí cómo nos queda y ahora nos toca hacer puntos deslizados vamos a ir por todo el borde del trabajo que hicimos hasta llegar a dar una vuelta los puntos deslizados deben ser juntos y no separados de tal manera que esto se mantenga recto y ahora lo que vamos a hacer es terminar nos vamos al primer punto que empezamos entonces retrocedemos y con esto hemos terminado esta fila aseguramos ya en la parte de atrás y de esta pieza vamos a hacer dos lo vamos a acomodar aquí es exactamente al medio de la cabecita nos marcamos un punto en el cual vaya a la ruptura del medio del cuerpo y esto vamos a poner aquí verifiquen el medio ahí para hacer los ojitos utilicé una tela ahí está y vamos a cortar la forma que nosotros queramos que tengan los ojitos este debe estar de esta manera al centro de la pieza que hicimos también vamos a realizar los detalles de la manito que es el dedo y el hombro empezamos por los hombros y necesitaremos hacer 18 cadenas nos vamos a la segunda cadenita aquí está y haremos dos filas de 17 puntos bajos cada una cuando hayamos terminado esto hacemos una cadena giramos y haremos cuatro filas es decir desde la 3 hasta las 6 solamente 12 puntos bajos en cada fila y miren así nos va a quedar ahí está vamos a cortar nuestro hilo yo lo voy a cortar cortito porque lo voy a pegar si ustedes desean coser pueden dejar un hilo más largo al poner esta pieza nuestro muñeco esta parte que está larga vamos a colocar hacia adelante aquí vean cómo llega así y en la parte de atrás pues va a llegar simplemente hasta aquí si desean pueden agregar más puntos para que esto sea más largo noten también que esta misma pieza al girar va a cubrir también el otro hombro ahora vamos a hacer este dedito y para esto nos cambiamos a color rojo y haremos en la primera fila un anillo mágico de 5 puntos bajos jalamos esto y ahora avanzaremos 3 filas manteniendo esos 5 puntos bajos en cada fila desde la fila número 2 hasta la fila número 4 aquí está miren cómo nos queda ahora lo que vamos a hacer es una cadenita giramos y haremos 3 puntos bajos en esta 1 2 y 3 vamos a cortar nuestro hilo lo vamos a dejar largo porque vamos a necesitar para coser y este hilo que está que nos quedó del anillo mágico lo vamos a ocultar aquí y esto nos va a servir para que sea de relleno ahora recuerden que en nuestra manito quedó así entonces debemos doblar esto aquí y con la ayuda de una aguja y lo vamos a coser solamente unas 3 puntadas para que pueda unirse de esta manera una vez que esté unido esto colocamos nuestro dedito y vean que esta parte que está sobrando lo apoyamos aquí listo de tal manera que se vea como si fuera un puño no olvides que necesitamos un espacio aquí para que puedan colocar los otros accesorios y esto mismo vamos a hacer en la otra manito mira aquí ya cosí esta pieza vean cómo está el dedito y la parte de la palma está cerrada con unas 3 puntadas ahí está y tenemos ese espacio para colocar los demás accesorios ahí ahora vamos a hacer uno de los accesorios que se ponen las manitas su arma formaremos 4 piezas de esta ahí está ya tenemos 3 ahorita le hacemos la última y de acuerdo al tamaño que saquemos vamos a cortar un plástico que va a ir ahí vean que no es al tope sino es más pequeño entonces empezamos con esta pieza vamos a realizar 8 cadenas y desde la segunda cadenita hacemos 2 filas de 7 puntos bajos en cada una de ellas cuando terminemos se va a ver así nos giramos sin hacer cadenitas y en el primer punto empezamos a hacer una cadenita vamos con un punto deslizado luego vamos al segundo punto y hacemos también punto deslizado hacemos una cadena y haremos un punto abajo en el mismo lugar donde está el último punto deslizado y otra vez otro punto bajo de esta manera giramos otra vez y completaremos hasta la fila número 6 haciendo dos puntos bajos en cada fila aquí está vamos a cortar nuestro hilo vamos a darle un poquito largo o corto como tú quieras y acomodamos el plástico que te dije que cortamos inicialmente pero antes vamos a ocultar estos hilos ahí está cortamos cortamos y ahora ponemos un poco de pegamento para colocar el plástico ahí está no mucho para que no se desborde por los costados cortamos listo 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 ahora vamos a poner un poquito más de pegamento ahí está y colocaremos otra pieza aquí por delante listo estos hilos los metemos para adentro de esta manera hemos formado listo y nos queda de esta manera como pueden observar está perfecto para que entre en la manito de nuestro muñeco ahora vamos a hacer la parte de atrás la mochilita donde va a llevar las katanas las espaditas son simplemente un plástico que corte que es más o menos como 12 centímetros de largo también lo pinté con un con acrílex con pintura para plástico en color plomo y dejamos un espacio aquí en la parte del mango para cubrir este espacio vamos a hacer 7 cadenas y donde haremos 4 filas de 6 puntos bajos estos hilos que nos sobran vamos a ocultar aquí cortamos y ahora vamos a colar colocamos pegamento y vamos a colocar aquí no vamos a poner mucho porque si no luego el pegamento se desborda sólo lo necesario listo nos queda de esta manera y ya tenemos esta espada lista y noten que entra perfectamente a la manita ahora vamos a hacer la parte de la mochila donde entra esta espada pero para esto vamos a medir en la espalda con unos alfileres en qué lugar puede entrar recuerda que la espada no debe chocar a la cabeza así que debe ir aquí para la mochila hicimos 9 cadenas y luego realizamos 6 filas de 8 puntos bajos y esto lo vamos a doblar así si tú necesitas más filas puedes aumentar esto debe calzar de esta manera ahora con este último con esta última fila lo que vamos a hacer es varias cadenas aquí están las cadenas esto vamos a doblar así y vamos a coser esto es con este hilo podemos aprovechar y coser este lado vamos a coser toda esta pieza aquí y estas cadenas va a girar al cuerpo de esta manera allí hasta llegar hasta esta otra esquina aquí y en ahí lo vamos a coser y vean cómo queda si colocamos estos accesorios vamos a colocar aquí uno y el otro y el otro aquí vamos a acomodar bien ahí está ambos deben llegar a ocupar este espacio vean aquí entonces para que no haya un hueco en el medio vamos a unir estas dos partes aquí vamos a coser unas dos puntadas y aquí en la parte de abajo también así va a ayudar a que los accesorios se separen listo listo aquí está ya terminé esto vean cómo se ve en la parte de adelante puse también ya su mochila y noten también que estos accesorios pues entran sin ningún problema ahora vamos a trabajar su cinturón y para esto realizaremos 38 cadenas que deben ser suficientes para rodear la parte de la cintura hacemos dos cadenitas extra giramos en la parte de atrás y empezamos en la tercera cadena y haremos puntos medio altos significa que hacemos lazada pasamos todo si quieres un poquito más grueso puedes hacer puntos altos completamos los 38 puntos cuando completemos los 38 puntos se va a ver de esta manera ahí está ahora miren lo que vamos a hacer vamos a girar este cinturón así formando un anillo tomamos el primer punto lo unimos con un punto deslizado ahí está y haremos varias cadenas miren lo que vamos a hacer es formar el detalle de la parte de la pierna vamos a llegar con estas cadenas aquí y luego seguiremos avanzando hasta rodear toda la pierna para esto vamos a completar con varias cadenas antes de colocar el cinturón vamos a cerrar esto así que te vamos a tomar una agujita ahí está ahí está nos vamos a aquí al inicio y esto vamos a cerrar vamos a ocultar en la parte de atrás este hilo y cortamos ahora si colocamos ahora si colocamos vean vamos a hacer de tal manera que las cadenas miren hacia abajo colocamos a nuestro muñeco aquí aquí allí bajamos con las cadenas hasta aquí y luego vamos a girar con las cadenas todo esto hasta llegar al inicio verificamos que esté bien las cadenas que no se vayan a torcer al girar ahí está con esto listo pues ya podemos empezar a coser unimos esto aquí solo necesitamos una puntada listo ya está y ya podemos esconder esto ahí está miren cómo se ve si desean podemos colocar en el otro lado también para esto necesitamos empezar desde aquí y haremos varias cadenas de la misma manera hasta que rodee la pierna y bueno y y y Ahí está, ya terminamos y vean cómo se ve. Para hacer la parte del adorno del cinturón, simplemente haremos 5 cadenas, luego haremos 7 filas de 4 puntos bajos en cada fila. Una vez hecho esto en la fila número 8, vamos a hacer una disminución al inicio, es decir, que empezamos en el segundo punto, aquí. Luego haremos 2 puntos bajos, 1 cadena, giramos y hacemos una vez más una disminución al inicio, 1 punto bajo, 1 cadena, giramos y otra vez una disminución. Con esto hemos terminado, si quieres puedes darle un hilo largo y utilizar esto para coser. Vamos a doblar de esta manera y ya tenemos esta pieza hecha. Cosemos en estos lados. Una vez tengamos listo, vamos a coser aquí, en este costado. Aquí está, ya está terminada esta pieza y para darle el último toque, vamos a hacer el adorno del cinturón. Y esto lo hice en goma eva. Lo pinté con un marcador en negro y luego con una pintura en color blanco. Y nos queda de esta manera. Y con esto hemos terminado ya a nuestro proyecto. Espero te haya gustado y si te ha gustado continúa con nuestro siguiente proyecto de Wolverine. Para esto simplemente haz clic aquí.